Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama, lo que usted verá a lo largo de las próximas horas. Tenemos el paso de algo de nubosidad sobre casi todo nuestro estado de Zacatecas, con precipitaciones en algunos puntos durante la tarde. Yo le tengo el pronóstico preciso y le cuento que en Sombrerete podríamos ver algunas lluvias ligeras, la temperatura máxima será de 28. Fresnillo espera los 29 con algunos periodos de sol. Lo que tendremos aquí para la capital, un día medio nublado y ya en la noche podríamos ver algunos chubascos. Luego en los próximos días prevalece este mismo escenario por lo menos hasta el jueves. Llega el remanente asilo que queda de un frente frío que va a ser que el martes nos quedemos por los 24, pero rapidito. El sábado vamos a estar otra vez por los 27 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.